Que le va a dar a poner... Que ha dado el porrazo con ella, para que le pague el seguro. Fue en realidad. ¿Aro? ¿Aro? Eso es normal. ¿Por qué ella tiene un seguro? Le entra un coche y él tiene otro. No, le entra un coche muy viejo, dice, y lo va a poner como si hubiera dado ella. No, estaba, tres o cuatro o cinco muestras aquí no he visto. Ayer me cago la madre, ahora lo tengo. Ahora tengo un rotífero, tenía antes otra un otro. Unos trapo todo de hecho. ¡Ojo, anda, que se queda la batería, ¿me ha dejado a mí? Me han dejado todas las putas, ya me mueve mucho la verdad. Mi día de descanso para la vaipas, una mierda. Lo ha dicho ya el negro, me lo quité todo el día de descanso. No me he traído tampoco mi ropa de trabajo que me lo he traído ayer. No me he traído tampoco mi ropa de trabajo que me lo quité todo el día de descanso.